Con su venia, su señoría. Buenas tardes. Con profundo respeto, senador Bartlett, lo aludo con claridad, me veo obligado a puntualizar por la naturaleza de su intervención y me obliga porque no podemos aceptar una descalificación, un trabajo tan amplio y tan intenso que venimos realizando para construir las leyes anti-corrupción en el caso de mi fracción. Propusimos siete leyes de las cuales fueron elementos importantes del debate. En algunos casos fueron parte de los proyectos que se adoptaron. En lo personal propuse esta soberanía la iniciativa para Código Penal y participamos de manera activa e intensa en todo este proceso de construcción. No puedo aceptarlo porque en mi caso personal y creo que hablo a nombre del grupo, nunca hubo ninguna presión, ninguna agenda que no fuera la de hacer lo correcto. Yo he dedicado mi vida a estudiar la administración pública, tengo un doctorado con mención honorífica y todo mi talento y toda mi capacidad se la dediqué a construir estas leyes. Puse muy claro en esta tribuna, pero lo puse también por escrito en todo lo que difería. Y quiero decir que a lo mejor no se aceptó todo, pero sí lo debatimos y lo platicamos. Por eso quiero ser muy claro en este punto. Pero también lo hago porque creo que podemos hacer actores y no testigos de lo que pasa. Porque creo que no podemos juzgar sin participar. Porque desde la atalaya flamígero se puede juzgar, pero no se hacen buenas leyes. Y hay muchos temas que valdría la pena comentarlos. La verdad es que es un trabajo intenso, es un trabajo muy amplio que se ha venido realizando y que no creo que admita esta descalificación. Y concluiría de manera muy breve con una sola pregunta. Y es si ya renunciamos a la posibilidad de hacer buenas leyes y de participar en todo el proceso o si nos vamos a limitar a juzgarlas y hablar de ellas en el Pleno. Realmente se le extrañó al PT en las comisiones. Yo estuve en todas las sesiones. Participamos sábados y domingos. Y nunca oí una participación del PT. Porque se extrañó también las iniciativas en lo personal. Yo leí las iniciativas del PRI, leí las iniciativas del PAN, leí la iniciativa de la senadora Tagle, pero no recuerdo que esté en el debate una iniciativa o nadie tampoco. En lo personal yo fui con los que estaban participando para decirles por qué eran las razones de las ideas que estaba proponiendo, pero nunca leí ni tuve ninguna comunicación por alguien del PT. Y se le extrañó, no lo digo como recriminación, se le extrañó porque seguramente hubiera sido muy útil que sus opiniones o sus participaciones nos ayudaran a hacer una mejor ley. Yo lo único que solicitaría es que no descalifiquemos un producto que sí, sí tiene sus limitaciones, los hemos planteado aquí, pero sin embargo no podemos caer en el dilema de que es esto o la nada, porque la nada no nos sirve, tenemos que construir leyes, no somos jueces, somos legisladores. Por su atención, muchas gracias. Gracias. Gracias.